Por hacer, levántate boricua, no de tu brazo a torcer Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Somos una raza guerrera Levanta tu bandera Ay, no la dejes caer Vamos a unirnos como pueblo, luchar como guerrero No tenemos que depender de ningún extranjero Venga a burlarse de nosotros Mamá, dejarnos la mano por hacer Levántate boricua, no de tu brazo a torcer Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Somos una raza guerrera Levanta tu bandera Ay, no la dejes caer Vamos a unirnos como pueblo, luchar como guerrero No tenemos que depender de ningún extranjero Que venga a burlarse de nosotros Mamá, dejarnos la mano por hacer Levántate boricua, no de tu brazo a torcer Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Somos una raza guerrera Somos una raza guerrera Levanta tu bandera Ay, no la dejes caer Vamos a unirnos como pueblo, luchar como guerrero No tenemos que depender de ningún extranjero Que venga a burlarse de nosotros Mamá, dejarnos la mano por hacer Levántate boricua, no de tu brazo a torcer Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Somos una raza guerrera Levanta tu bandera Ay, no la dejes caer Vamos a unirnos como pueblo, luchar como guerrero No tenemos que depender de ningún extranjero Que venga a burlarse de nosotros Mamá, dejarnos la mano por hacer Levántate boricua, no de tu brazo a torcer Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Somos una raza guerrera Levanta tu bandera Ay, no la dejes caer Vamos a unirnos como pueblo, luchar como guerrero No tenemos que depender de ningún extranjero Que venga a burlarse de nosotros Mamá, dejarnos la mano por hacer Levántate boricua, no de tu brazo a torcer Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Somos una raza guerrera Levanta tu bandera Ay, no la dejes caer Vamos a unirnos como pueblo, luchar como guerrero No tenemos que depender de ningún extranjero Que venga a burlarse de nosotros Mamá, dejarnos la mano por hacer Levántate boricua, no de tu brazo a torcer Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Somos una raza guerrera Levanta tu bandera Levanta tu bandera Ay, no la dejes caer Vamos a unirnos como pueblo, luchar como guerrero Vamos a unirnos como guerrero No tenemos que depender de ningún extranjero No tenemos que depender de ningún extranjero Que venga a burlarse de nosotros Mamá, dejarnos la mano por hacer Levántate boricua, no de tu brazo a torcer Levantate boricua, no de tu brazo a torcer Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Somos una raza guerrera Levanta tu bandera Ay, no la dejes caer Vamos a unirnos como pueblo, luchar como guerrero No tenemos que depender de ningún extranjero Que venga a burlarse de nosotros Mamá, dejarnos la mano por hacer Levántate boricua, no de tu brazo a torcer Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Somos una raza guerrera Levanta tu bandera Ay, no la dejes caer Vamos a unirnos como pueblo, luchar como guerrero No tenemos que depender de ningún extranjero Que venga a burlarse de nosotros Mamá, dejarnos la mano por hacer Levántate boricua, no de tu brazo a torcer Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie Somos una raza guerrera